¿Administrativo? Administrativo, voy al gimnasio o algo, pero... Ah, 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 ¿qué? Estoy todo el día en la oficina igual. ¿Y pero vas al gimnasio o de dónde? De Villa Irina. Pero en el... ¿Cómo se llama el gimnasio? Se llama Ruka Gym. A Ruka Gym vas vos. Ahí voy. Oíme, ¿y qué haces ahí? ¿Cuál es tu rutina, tu día? Arranco con aeróbico. Aeróbico, un poquito para calentar, siempre. Aeróbico. ¿Qué son? ¿Cinta 10 minutos? Cinta 10, 15. 10 minutos. O bicicleta, lo alterno. Bici, ah, o sea, es 10 de cinta, 5 de bici. Exacto. Para mover más todo. Claro. Después de ahí. Hago un poco de pecho. Pecho, ¿cuánto tirás? Plano. ¿Qué hago? Plano es este. ¿Cuánto tirás? Tres series de 10. Tres series de 10, ¿de cuántos kilos? Y ponerle 30. 30 kilos. Ok. Después de ahí, ¿a qué máquina? Y después me voy a espalda, hago... ¿Espalda? Claro. Ahí. Exacto. Ahí. ¿Cuánto? Sí, también, 3 de 10 hago. Tres de 10, ¿cuántos kilos? Y ponerle 40 kilos. 40 kilos. Y ahí, ¿sabes? Tenés mi misma rutina, me estoy dando cuenta. ¿Cómo sigue? Y después me voy un poco con brazos. Brazos, bíceps. ¿Cómo hacés? Bíceps. ¿Uno y uno? ¿Uno y uno? O la barrita. O la barrita. Y hago un día y un día. Por ahí hago un día, como vos me decís, uno y uno, y otros días agarro la barra. ¿Viste cómo te duele acá? Qué feo lo que duele acá. Esta parte. Es más dolorosa esta. Esa te mata. Es tremenda, sí. Escuchame. Hacés bíceps y... ¿Cuánto de bíceps? Y ponele que vos también una... 15. 15, sí. Sí, 15. No, es que tenés mis pesos, me doy cuenta. Después hago un poco de tríceps. Tríceps. Ah, ¿ese es algo que me gusta de ese? Que ese es así. Ese es ese. Ese vos te ponés. Primero tenés los sombritos acá. Y hacés. Cuando vas solito vos te hacés tu propio chirrido. Ah. Ah, mira. Te quema mal acá. Sí, claro. Traba un piecito adelante para no te tire las paredes. Exacto. La posición es esta. A ver. La posición es esta. Ahí va. Perfecto. En un momento te quema mal, ¿eh? Te quema mal el tríceps, que es este de acá. Después, ¿qué más? Después ya cierro con alguna rutina de piernas. Ah. Cuádriceps. Prensa. Prensa. No, el prensa ese te mata. Además, siempre tenés la sensación que te vas a hacer tostado. Vos sentís que se te va a venir. Y lo que está bueno es que tiene una manija ahí que te crees que tirás el freno de mano. Exacto. Viste, cuando lo clavás arriba y decís... Como que te sentís más o menos poderoso. Porque viste que hay máquinas que te hacen sentir pavo. Y hay otras... A mí, por ejemplo, la peor del mundo... Tráeme, por favor, Tommy Cordobés La Banqueta. La peor... El peor ejercicio del mundo. A ver. Ahora te voy a mostrar. Pero lo odio mal, ¿eh? Lo odio mal. Es el peor del mundo, mirá. Fíjate. Es este. Es este. Y a veces el peso te lo ponen para abrir. También. Y a veces para cerrar. Exacto. Es indigno. La sensación en el cuerpo es de una indignidad. Al hombre le molesta ese ejercicio. ¿Qué querés ser? Fortachón de ingles. Sí, sí. Me parece tan raro, tan raro. Pero viene bien. Porque obviamente vos tenés que estar compensado. Preparado.